La parroquia de Santa María la Coronada acogió el primero de los actos con motivo del centenario de la llegada de la imagen de Nuestra Señora de las Angustias a San Roque. Tras una misa conmemorativa por la festividad de la Virgen, tuvo lugar una exaltación del centenario de la llegada de la imagen a cargo de María Coronada Jiménez, quien destacó el espíritu de unidad que siempre ha caracterizado a la conocida como la cofradía de la juventud. Asistieron numerosos fieles a la misa y a la posterior exaltación, entre los que se encontraban la concejal Rocío Fernández, así como los miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad de las Angustias, con su hermano mayor, José María Núñez, a la cabeza. La representación del Consejo Local de Hermandades y Cofradías recayó en el vocal Juan Antonio Martín Vázquez. Un coro formado por cuatro mujeres entonó varias canciones durante la Eucaristía. Durante la exaltación, María Coronada Jiménez recordó que lleva las angustias más de 25 años, siendo la primera hermandad de la que ha formado parte. Dijo estar en familia entre amigos en una cofradía en la que siempre se han mirado otras. La delegación de tradiciones del Ayuntamiento de San Roque colabora en estos actos, al igual que multimedia, que se ha encargado de la impresión y edición de imágenes que se mostrarán en la exposición que se inaugura el martes. Esta empresa municipal ha elaborado también las banderolas que con motivo del centenario se han instalado en el atrio de la parroquia.